Varios sujetos fueron detenidos, andaban armados hasta los dientes en Santa Cruz de las Flores. Ya comienzan a pagar ante la ley los siete sujetos detenidos por robar vehículos a mano armada y además se les acusa de abusar sexualmente de al menos de tres de sus víctimas. Con la verdura en plena avenida Colón al cruce con Washington, así quedó una camioneta al volcarse. Intensa movilización se registró para auxiliar a los tres tripulantes. Esto y más noticias este martes en Hechos Meridiano, Jalisco. No se lo pierdan a los 30 de la tarde por Azteca 3.